Señor Coronel de la Reserva Activa Colombiana, John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, su equipo y su audiencia. ¿Cómo están? Pues muy bien, señor Coronel, y muy preocupados porque hablan de paz y firman la paz y mantienen la coca. Y mantienen la coca y la coca llega a unos niveles absolutamente insospechados. Pero pusieron al ejército macheta en mano a pelear con la coca. Esa es una pelea perdida. Una punta de machetazos no acaba con la coca. Eso es absolutamente imposible. Pero señor Coronel, ¿qué piensa el ejército de que lo pongan a pelear con matas de coca? Pues mire, doctor Londoño, yo le puedo hacer a usted una mención de conocimiento directo que tengo de la implicación de fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico. No solamente en asuntos de erradicación, sino en combate al crimen organizado que esto genera. Conozco muy de cerca, porque me ha tocado asesorarlos, el caso mexicano. Conozco también muy de cerca el caso boliviano. Y hay otros casos que no conozco tan de cerca como estos, pero en los países en los cuales he estado trabajando y me he dado cuenta. Y la implicación, el involucramiento de fuerzas militares en este problema del asunto del narcotráfico, que es la espina dorsal de la seguridad en toda América Latina y el Caribe, siempre ha sido, siempre ha terminado en un terrible dolor de cabeza. En este momento, los índices de deserción de los soldados del ejército mexicano tiene picos históricos. Las acusaciones de violaciones de derechos humanos, por supuesto manejados con un criterio muy político, han alcanzado unos niveles también insospechados. Y normalmente los hombres de gobernanza que toman esta decisión de involucrar a las fuerzas militares en actividades que son de naturaleza netamente policiva, normalmente los retiran cuando se dan cuenta del error que han cometido, los retiran y dejan a las fuerzas armadas solas respondiendo por una cantidad de problemas generados a raíz de esta intervención. Por supuesto que el caso de Colombia, a mi modo de ver, es sui generis. Somos los primeros productores de cocaína en el mundo. En el año 2016 se sembraron 137 hectáreas por día, mientras el gobierno escasamente erradicó 5 hectáreas por día. Ahí está una radiografía de ese crecimiento desbordado que tenemos. Estamos en estas alturas produciendo más de mil toneladas métricas de cocaína. Por supuesto esto afecta tremendamente. Es la amenaza principal que tiene el Estado ahora, porque la corrupción es rampante. Y la violencia colateral a este fenómeno pues también es muy difícil de controlar. Y las fuerzas armadas en este momento podría ser una herramienta útil si se utilizan continuo y con inteligencia y distinguiendo la función básica de las fuerzas militares, constitucional y políticamente diseñadas. De modo que estamos en ese problema. Creo que aquí las fuerzas armadas desafortunadamente en un proceso de debilitamiento se están convirtiendo en una policía más, entonces ya uno ve que las brigadas muestran éxitos como el andar capturando estafadores por teléfonos o estas cosas que no son de su naturaleza, por lo cual no están las fuerzas militares. Pero a eso nos están llevando y a eso nos veremos sometidos y se habrá sometido a las fuerzas militares con estas decisiones del gobierno frente al fenómeno del narcotráfico. Señor coronel, es que las fuerzas militares, entre otras cosas, las pusieron a órdenes de un policía. Esto no había pasado nunca en Colombia y no porque los policías sean de menor nivel sino que hacen otra cosa distinta. Es como que las pongan a órdenes de un veterinario, pues eso no tiene sentido. El general al que llaman coca naranjo los de las FARC, ese general es vicepresidente encargado del orden público y como encargado del orden público, entonces le pusieron a mandar al ejército. Y un comando conjunto que crearon por allá en el sur del país, donde hay armada, hay ejército y hay policía, lo pusieron también bajo las órdenes de un policía. Señor coronel, ¿esto tiene antecedentes? ¿Esto es sano para la república? No tiene antecedentes y es un desaguisado mayor. Es inconstitucional, ilegal, inmoral que vayan a poner a las fuerzas militares bajo el mando de una entidad civil que, entre otras cosas, no tiene comandantes y no directores y que no tiene el fuero ni las prerrogativas que constitucionalmente los militares han tenido. Frente a eso se pronunció oportunamente a core, yo tuve la oportunidad de hablar con el general Ruiz al respecto porque esto fue en su momento, eso sucedió hace como 20 días que el ministro en una de sus continuas y permanentes desacertadas intervenciones manifestó que todas las tropas militares agregadas a esta fuerza de tarea iban a estar bajo la dirección de un general de la policía. Esto por supuesto inmediatamente llamó la atención, sonó la campana, todo mundo, todos los militares en servicio activo y en retiro nos alarmamos por esto porque esto sería inédito y marcaría un rumbo pues, ahí sí pues de acabose con esta situación del país. Entiendo por lo que me comentó el señor general Ruiz, el presidente de Acore, que él ya había hablado con los comandantes de fuerza, fuerza aérea, armada y ejército nacional y que le explicaron que lo que había era un malentendido. Por supuesto, las fuerzas militares coordinadamente actuarían en la tarea asignada de la operación Agamenón, la famosa operación Agamenón, pero que no estaban bajo el mando operacional de un general de la policía porque eso sería violatorio de los más mínimos entendimientos y comprensión de la funcionalidad de la fuerza pública. Pero mire, doctor Londoño, esto se ha venido dando desde hace rato. Con el señor alcalde Antanas Moccus estuvimos asesorando el aspecto de seguridad de la ciudad-región y lo primero que se le aclaró al alcalde era que los militares no estaban, los soldados de la patria no estaban para andar cuidando a funcionarios civiles de tercera o segunda categoría, que la función de ellos era claramente establecida por la constitución y que cambiar esa función e implantar la disfuncionalidad de las fuerzas militares lo único que traería es un problema. Entonces el señor Antanas Moccus, con muy buen sentido, entendió, pero las presiones eran muchas porque cada hombre, cada de sus funcionarios, muchos de sus funcionarios querían tener, eran felices teniendo dos soldados que los cuidaran, que no es la función básica de la fuerza militar. Ahora han creado unas fuerzas especiales urbanas, la primera se activó aquí en Medellín, estuve estudiando detenidamente las funciones que le ha asignado el comandante del ejército, veo que hay unas funciones que sí son de su naturaleza, como fuerzas especiales urbanas, pero le asignaron la función de custodia y escolta de algunos personajes. Entonces volvemos a caer a lo mismo. Volvemos a caer a lo mismo, el ejército pues de agente de la policía boliando machete para pelear con cultivos ilícitos y en las ciudades de policías. Eso era pues lo que nos faltaba y ese es el famoso posconflicto que es la degradación total de las fuerzas militares. Y lo del comando conjunto, eso no fue un malentendido, señor coronel. Eso fue así, eso fue así. Que lo quieran encubrir ahora y que lo quiera tapar el mando militar es otra cosa. Pusieron a los militares a las órdenes de un policía. ¿Cómo ha ocurrido en el país? Es que en el momento en que ponen a un general de la policía, un general retirado de la policía, en la medida pues en que eso sea un general, porque usted sabe pues esa vieja discusión que hay sobre el tema, que lo pongan de vicepresidente de la república y que le den por función específica. El manejo del orden público en una nación como Colombia pues inevitablemente lleva a ese conflicto. Señor general, qué gravedad tiene el tema de Venezuela. Allá hay miles de hombres de las FARC armados que siguen tramitando la coca, que siguen negociándola, que siguen amparados por el gobierno de Venezuela. ¿Qué va a pasar con esa gente cuando se cae el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro? Y la nueva democracia venezolana ponga orden y ponga fuera de la ley a estos bandidos que están gozando de todos los aprecios y de todas las formas de alcahuetería de la guardia venezolana. ¿Qué va a suceder con Venezuela y qué va a suceder con nuestra frontera? Doctor Londoño, ese cambio de tercio que usted hace es muy crítico. Mire, Venezuela, por ser el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, de por sí y por ese motivo, es un país de valor geoestratégico. No solamente pasa por encima de Venezuela, sino que tiene intereses muy profundos de China, de Rusia y por supuesto de los Estados Unidos. Lo que está pasando en Venezuela es algo sumamente serio que puede afectar empezando por el precio del petróleo y eso afectaría a toda la economía mundial y puede llegar y va a afectar mucho la situación de Colombia. La frontera más viva que hay en América Latina ha sido la frontera colombo-venezolana y en esa frontera estamos viendo un drama en desarrollo que ha sido advertido muchas veces por analistas de diferentes partes del mundo, que han dicho con mucha lucidez y conociendo los ejemplos históricos a mano que ahí va a haber una crisis humanitaria de marca mayor. Ya sabemos, de acuerdo a informaciones oficiales, que ayer cerca de 25 mil venezolanos trataron de entrar a territorio colombiano por la frontera de Cúcuta. No tenemos informaciones de Paraguachón y de Arauca o Puerto Ayacucho. Y para los colombianos es de suma atención saber frente al acabose que se aproxima cuál va a ser el papel de los miembros de las FARC que persisten allá armados y equipados en vivac en campamentos protegidos o por lo menos con la aquiescencia y el guiño cómplice de la Guardia Nacional y el ejército bolivariano. Esta gente que en su momento fue denunciada oportunamente y que no es ningún secreto, pues tiene que tomar partido con el gobierno dictatorial marxista-leninista de Maduro. Y si tomar partido quiere decir abrir fuego en contra de lo que ellos consideren sus enemigos, lo van a hacer. Porque el gobierno venezolano, consciente de su importancia, consciente de lo que está sucediendo, no se va a bajar fácilmente del poder. Entre otras cosas porque si se baja, se van todos para la cárcel por ladrones. Entonces hay una lucha interna, hay un interés de China que tiene miles de millones de dólares invertidos como principal accionista de la explotación de la franja del Orinoco. Rusia, que tiene Venezuela su segundo comprador de armas en el mundo después de la India. Estados Unidos, que puede ver cómo se le desestabiliza la región a raíz de lo que pasa en Venezuela y otros países pequeños, pero con mucho vigor, que están dependiendo de lo que pase ahí. Cuba, Nicaragua. Rusia está apoyando ahora a Cuba. Le prometió 200 mil toneladas de combustible ante el bajón del suministro que le estaba haciendo Venezuela. Nicaragua está también colgada de la brocha, viendo a ver qué hace. Rusia también le ha prometido ayuda y le va a mandar tres corbetas misileras para que haga valer su derecho del mar que le quitaron a Colombia. En ese mapa geopolítico que se está moviendo en la región, lo que pasa en Venezuela, en estos días, no es dentro de un mes, hasta este fin de semana, hasta este domingo 30, va a marcar lo que puede seguir sucediendo Colombia en la tal implementación de los acuerdos de la Habana. El momento crucial. Venezuela se juega su destino y ahí los colombianos nos jugamos también nuestro destino. Lo grave es que no nos damos cuenta, coronel. Los venezolanos por lo menos ya se dieron cuenta de lo que les pasó. ¿Por qué les pasó? Los colombianos no nos hemos dado cuenta de lo que nos está pasando. Es como si fuera con el vecino, es como si fuera con otros. Por eso la situación de Colombia es más grave que la de Venezuela, porque en Colombia no nos hemos dado cuenta de la fosa que se ha abierto a nuestros pies. Señor coronel John Marulanda, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A usted, doctor. Muchas gracias y buen día.